Muy buenos días, señora Presidenta, señora Vicepresidenta, compañeros legisladores. Quisiera que me pongan el video primero para iniciar mi intervención. Gracias, señora Presidenta. Con la decisión jurídica previo al reporte médico, han expresado su rabia y dolor por una sanción que nos hace pensar que la justicia sigue siendo para los de poncho y no para los de corbata. Hemos podido observar claramente a tres hombres que a mansalva con premeditación y alevosía golpean al guardia con puñetes, con tolete, con una silla y hasta con un ventilador. Mientras otro hombre que también estaba siendo agredido logró huir del sitio, quedando los tres sujetos en mayoría y actuando en bandada y como pandilla golpeando inmisericordemente al indefenso y desprotegido guardia. ¿Cuál fue el error que cometió el guardia para que estos individuos actuaran de esta manera? Uno solo, cumplir con la disposición de la administración de este conjunto residencial, como todos los conjuntos residenciales tienen sus normativas. ¿Cuál fue el resultado de cumplir con esta disposición? Ser víctima de agresiones, abusos, prepotencia de individuos que no merecen ser considerados como seres humanos racionales. Pero veamos qué pasó luego de esta vil y cobarde agresión, compañeros asambleístas. Pasó que las víctimas y los agresores fueron llevados a la unidad de fragancia, en la unidad judicial del Albán Borja, donde después del procedimiento del fiscal de turno, se dispuso el reconocimiento médico respectivo a una de las víctimas y como corolario de todo, se llega a una conciliación para evitar continuar con el trámite legal. Señores y señoras asambleístas, solicito a este Pleno, a través de la Asamblea Nacional, que la Fiscalía del Guayas inicie de oficio una investigación en contra de estos dos funcionarios de la institución por su actuación en la unidad de flagrancia, con la finalidad que se analice su caso y se tome la resolución que corresponda ante su dictamen en ese execrable hecho, que ha generado el rechazo no sólo de una ciudad, sino de un país cansado de tanta prepotencia, abuso y agresión por parte de los que más tienen y en contra de los más desvalidos. Finalmente, señora Presidenta y honorables asambleístas, compañeros, quiero hacer hincapié en lo que nos dice el artículo 663 del Código Penal Integral, respecto a las decisiones tomadas en este caso, respecto a la conciliación. La conciliación podría aplicarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad hasta cinco años. Terminó su tiempo, asambleísta, por favor. No más impunidad para aquellos que quieren hacer tabla rasa de las leyes y burlarse y maltratar a nuestro pueblo. Gracias, señora Presidenta y gracias, compañeros asambleístas. Gracias, señora Presidenta y gracias.